¡Suscríbete al canal! Este es un pedido especial de alguien Ay, perdóname, no me acuerdo de tu nombre Pero lo quiere para un regalo para alguien Para su nieto Entonces, la verdad me gusta mucho Parece puerco, pero no es puerco Está bizarro el personaje Pero voy a tratar de reproducirlo Espero que me tengan paciencia Ya que este patrón lo venden Yo la verdad no lo estoy sacando de algún lado Yo estoy tratando de sacar de la foto No es plagio, es el personaje Ahora sí que es el personaje Y espero que me salga Este, voy a utilizar color naranja Para el cuerpo Es como el tipo de naranja de calabaza Es de este tono Vamos a necesitar el rosa para la lengua Este, gris Para, en dos tonos El claro y el oscuro Para una sierra Que le sale de la De la frente Y el negro Es este Porque lleva como unas Agarraderas En la parte de arriba Y en la parte de las pompis Este, la verdad Este, no sé No he visto el anime Pero es un anime japonés Entonces es un Es como mascota del personaje original El principal, perdónenme Del personaje principal Este, la verdad Espero me salga Me gustó mucho Me gustan los puerquitos Y parece un puerquito Vamos a necesitar también Fieltro negro Y blanco Para hacer los ojos Este, déjenme ver la foto No sé el tamaño en que me salga Porque voy a hacerlo al tanteo Este Está un poco complicado En cuestión de las patitas Y la parte de atrás Es que está raro Y lleva una colita De hecho lleva una colita Espero que les guste este personaje Y este A ver que tal me sale Porque si este Está raro Está muy raro el personaje Es bizarro Y espero les guste Voy a utilizar esta hambriangorita Y ya saben Gancho del número 3 Para que les salga más grande El peluche Pueden utilizar Estambre cadeneta O Charlie Junior Que es más grueso que esto Y les va a quedar bien Va a crecer un poco en tamaño Y cambian el tamaño del gancho Va a ser 4 o 5 Si lo quieren más grande Depende Si lo quieren más pequeño Utilicen un estambre más delgado Y el gancho del número 2 Sale Entonces vamos a comenzar Voy a comenzar con el cuerpo Vamos a tomar el color naranja Y voy a empezar Vamos a hacer Un anillo mágico O dos cadenas Voy a hacer En la segunda cadena Seis puntos bajos Tres Cuatro Cinco Y seis Entonces cierro la cadena Y subo con una cadena Vamos a hacer Un aumento en cada punto Son seis aumentos Y me da un total de 12 puntos Ok Lo tejo Y regreso En la vuelta tres Voy a subir con una cadena Y hago Un punto bajo Un aumento Lo vamos a tejer Seis veces Y me va a dar Un total de 18 puntos Ay perdónenme Lo tejo Y regreso Ok En la vuelta cuatro Vamos a hacer Una cadena Dos puntos bajos Un aumento Dos puntos bajos Un aumento Seis veces Y vamos a tejer Nos van a dar Un total De 24 puntos Los tejo Y regreso Ok Dicen que tejo Más rápido Por favor Dale pausa En cada indicación Que te doy Teje Y luego ya regresamos Le vas play Y volvemos a tejer Sale Lo que pasa Que tengo que hacer Este tipo de tutorial Así cortado Porque si no Me llevaría mucho tiempo Y me tardaría En este En subir el video De hecho Es complicado Ir subiendo video Por el tiempo Que tarda Pero Les recomiendo Eso Doy la indicación Ponle pausa Al video Téjelo Y por eso digo Tejemos Y regreso Para que te de chance De ponerle pausa Y que Vayas haciendo Indicación Por indicación Sale En la vuelta 5 Subo con una cadena Y hago Un punto bajo No Son 3 puntos bajos Un aumento Es que iba a mover El aumento Pero Creo que todavía Aguanto el tejido Son 3 puntos bajos Un aumento 6 veces Y me va a dar Un total De 30 puntos Lo tejo Regreso En la vuelta 6 Vamos a hacer 4 puntos bajos 2 3 4 Y un aumento Lo vamos a hacer 6 veces Y nos va a dar Un total De 36 puntos Entonces 4 puntos bajos Un aumento Y regreso Ok Ok Ahí está En la vuelta 7 Vamos ahora Si a mover Los aumentos Vamos a hacer 3 puntos bajos Un aumento Entonces Después Después vamos a hacer 5 puntos bajos 3 4 5 Un aumento 5 puntos bajos Un aumento 5 veces Y como Empecé con 3 puntos bajos Termino con 2 puntos bajos Ok Entonces Me va a dar Un total De 42 puntos Entonces Vamos 4 5 Y el aumento Lo tejo Y regreso Ok En la vuelta 8 Voy a tejer 6 Puntos bajos 3 4 5 6 Y voy a tejer Un aumento 6 puntos bajos Un aumento 6 veces Y nos va a dar Un total De 48 puntos Lo tejo Y regreso 4 5 6 Y el aumento Ok Entonces Va agarrando Forma Lo tejo Y regreso Ok Miren En la vuelta 9 2 4 6 8 9 De la 9 A la 19 Vamos a tejer Punto por punto Ok Voy a marcar Ya me conocen Porque yo me pierdo Entonces Voy a hacer Esto Voy a tejer Punto por punto Son 48 Puntos En cada vuelta Entonces Voy a hacerlo Y regreso Entonces Punto por punto No hay pierde Espero que salga De buen tamaño Porque Lo veo pequeño Pero no Creo que está A buen tamaño Entonces Lo voy a tejer Y regreso De la 9 A la 19 Punto por punto Ok No hay aumentos Y no hay disminuciones Ok En la vuelta 20 Vamos a hacer 6 puntos bajos 3 4 5 6 Una disminución Lo vamos a hacer 6 veces Y nos va a dar Un total De 42 puntos 4 5 6 Y la disminución Lo tejo Y regreso Ok Ok Ahí está En la vuelta 21 Voy a tejer Punto por punto Ok Son 42 puntos Bajos Entonces Lo tejo Y regreso Punto por punto No hay pierde Lo tejo Y regreso En la vuelta 22 Voy a hacer 5 puntos bajos 2 3 4 5 Y una disminución 5 puntos bajos Una disminución 6 veces Y me va a dar Un total De 36 puntos Lo tejo Y regreso Ok Ya va agarrando forma Ok En la vuelta 23 A la 30 Espérame Voy a agarrar Este mismo De la vuelta 23 A la 30 Voy a tejer Punto por punto Ok Voy a marcar Es el momento En que Quisiera invitar A los que no se han Suscrito Ojalá Se animaran A suscribirse Trato de subir Diario Un video Para que Sea más Dinámica La cosa Y no se aburran Porque dicen Ay es que Esta nada más Sube poco a poco Pero Espero Se animen A suscribirse Y darle A la campanita Para que les indiquen Cuando subo Yo un video Ok De la vuelta 23 A la 30 Tejo Punto por punto Sale No hay pierde Punto por punto Lo tejo Y regreso Ok Vayan rellenando Ok Ahora En la vuelta 31 Voy a subir Con una cadena Y hago Cuatro puntos bajos Tres Cuatro Y una disminución Lo voy a hacer Seis veces Y me va a dar Un total De treinta puntos Cuatro Y la disminución Entonces Lo tejo Y regreso Ok Ok En la vuelta 32 Subo Con una cadena Tejo Tres Puntos Bajos Una disminución Lo voy a hacer Lo voy a hacer Seis veces Y me va a dar Un total De 24 Puntos Lo tejemos Y regreso Es momento Que le pongas Pausa Al video Lo tejas Y regreses En la vuelta Lo tejo Y regreso En la vuelta 34 Subo Con una cadena Y hago Un punto Bajo Una disminución Lo voy a hacer Seis veces Y me va a dar Un total De doce Puntos Ok Lo tejo Y regreso Ok En la vuelta 35 Vamos a hacer Seis disminuciones Y con eso Vamos a cerrar El cuerpo De Polita Ok Pues parece Que si me va saliendo Entonces Voy a ver En como va El video De Este A ver Si no se hizo Tan largo Y O tan corto Y entonces Para Seguir Haciendo Las patitas Y la colita Y todos Los detalles Sale Entonces Una vez Que terminemos Las seis Disminuciones Vamos a Cerrar La vuelta Con un punto Deslizado Ay Espérame Ahí está Ay No quiere Ok Cierro Con punto Deslizado Ahí está Cortamos Dejamos Un poquito De estambre Para cerrar Ok Entonces Voy a agarrar La aguja De caneva Y vamos A cerrar Vamos A sellar Esto Voy a hacer Esto Como cerramos Las cabecitas Ok Así Paso Como Elbanando Cada punto Y de aquí Me voy Para acá Entonces Vamos A Rematar Ahí está Ok Remato Clavo Y hago Y hago Esto Entonces Lo mando A otro Lado Y ya Quedo Quito El marcador Y ya Quedo El cuerpo Ok Vean Queda Como una Perita Pero vamos Bien No me quedó Tan grande Pero va Proporcionado Entonces Dejen Checo Cómo está El video Y si no Pues Proseguimos Con el video Si no Subo El tutorial Esta Primera Parte Los invito A que se Suscriban Que me Dejen Comentario Son muy Importantes Para mi Sus comentarios Me animan Muchísimo Gracias Por las Personas Que me Han dejado Cosas Tan Lindas Escritas En Mis Comentarios Y Regálame Una Manita Arriba Si te Gusta Este Tipo De Tejido Ok Entonces Voy a Checar Eso Y regreso Tejido 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 Gracias.